Ramón Fernández Pacheco se ha mostrado muy satisfecho del encuentro mantenido estos días en Madrid con la Dirección General de Costas para la futura ampliación del paseo marítimo. El alcalde ha destacado que una vez se cierren todos los trámites administrativos se firmará un convenio que permitirá que Almería esté en obras en esta zona en el último trimestre del año. El primer edil ha especificado que ambas administraciones tienen claro cuáles serán sus aportaciones a este proyecto. Las aportaciones económicas que tenemos que hacer unos y otros están claras el ayuntamiento puede hacerlo sin problemas tenemos los fondos y yo confío en que sea una realidad lo antes posible ahora mismo solamente falta que ese convenio termine su tramitación administrativa pase por los diferentes filtros de intervención general del estado abogacía del estado para que ellos lo aprueben y que procedamos a la firma y que estemos en obra yo confío que en el último trimestre de este año pero además que la reunión no solamente verso sobre eso sino que tuvimos la oportunidad de hablar de la playa del tollo que es un tema bueno que a mí me preocupa porque es una playa que está bueno realmente objetivamente mejorable en una zona muy turística con muchos hoteles con muchos residentes ya y mucha gente que veranea allí en la zona del tollo retamar y por parte de costas pues fueron muy receptivos a la petición que yo le hice. Además Ramón Fernández Pacheco se ha traído un compromiso para mejorar la playa de la zona del tollo y de retamar que tanto turismo tienen y que tantas visitas reciben en esta época del año.